Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El vídeo de hoy es increíble, han metido un sistema de rayos X para saber lo que te toca al abrir una caja. Esto es en Francia y ahora descubriréis cómo funciona. Además, chicos y chicas, han implementado un montonazo de cosas en la actualización y pueden venir ya veros a Counter-Strike GO, ya veros que vais a ver por primera vez en directo en el juego. Vais a flipar con todo lo que se puede venir a Counter-Strike ya que todo está dentro del juego, por lo tanto es información oficial. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, vamos a hablar de la actualización que vino ayer a CSGO solo para el país de Francia, ¿vale? Os dejo ahora mismo una imagen de la actualización y es que todo el mundo estaba nervioso diciendo pero vamos a ver, ¿qué ha metido CSGO solo en Francia? ¿Qué está pasando? Primero os tengo que contar una cosa y es que como sabéis en Europa están poniéndose bastante serios con el tema de la regulación de las loot boxes, cajas, ¿vale? Ya ha pasado en Overwatch, ahora está pasando en Counter-Strike y está pasando en muchísimos juegos, no solo en Counter-Strike, ¿vale? Que a mucha gente la veo venir, pero esto es en general, hasta en FIFA, ¿vale? Con el tema de abrir cajas y que te toque cosas aleatorias. Como sabéis, en Holanda y en Bélgica no se pueden abrir cajas de CSGO y al parecer en Francia se han puesto bastante serios. Por lo tanto, Valve ha puesto un escaneo de rayos X. ¿Esto qué significa? Lo primero que tenéis que saber es que para usar este escaneo de rayos X tienes que gastar 2,20 euros, ¿vale? Una vez gastas ese dinero te dan la skin que tenéis en pantalla, que es esta P250 rayos X. Esta P250 no se puede tradear, solo lo van a tener las personas que residen en Francia. Dicho esto, ya podéis utilizar los rayos X. Vamos a ver un ejemplo ahora mismo en pantalla. Los vídeos que vais a ver ahora usando los rayos X es de un streamer francés que estuve viendo ayer por la noche y como veis va a abrir una caja y aparece la skin que le va a tocar. Una vez ves la skin, tú decides si pagar por ella o no. Pero si quieres volver a utilizar los rayos X tienes que pagar por esa skin. Por lo tanto, no os penséis que van a poder abrir un montonazo de cajas y ver qué skin le toca. No, solo puedes hacerlo con una. Si decides pagar, puedes volverlo a usar. Como vais a ver ahora mismo en pantalla, va a volver a utilizar otra vez los rayos X. Por lo tanto, con este sistema, Valve lo que quiere decir es que el usuario paga por una skin en concreto. Ya no es aleatorio. El usuario ve la skin que le va a tocar. Así que por lo tanto, Valve es como que esquiva la regulación europea y por lo tanto lo pueden usar perfectamente y pueden seguir abriendo cajas. Esto de momento solo está en Francia. ¿Puedes llegar a más países europeos, incluso mundialmente? Puede ser, chicos y chicas, porque de esta manera, como digo, se quitarían muchísimos problemas respecto a los organismos que están luchando con este tipo de aperturas. Así que, chicos y chicas, bueno, voy a resolver antes de nada dudas. Lo primero, tienes que gastar siempre los 2,20 euros para poder escanear. Lo que quiere decir es que no te puedes hacer multicuentas, ¿vale? Ya que tienes que gastar ese dinero y siempre, por lo tanto, es como si abrieras una caja normal, ¿vale? Las cápsulas también se escanean. Por lo tanto, ellos tienen que utilizar el escáner en todos los tipos de contenedores que hay en CSGO. Ya está. Esas son las dudas que más habéis tenido y que me habéis preguntado. Así que, chicos y chicas, por cierto, otra cosa que no os he dicho. En Francia, no se pueden comprar cajas en el mercado de Steam. El caso es que solo las podrán obtener por tradeo o si las da el juego, ¿no? Como sabéis, cada semana, si subes de nivel, de vez en cuando te dan cajas aleatoriamente. Veremos, veremos cómo acaba esto, pero lo sabréis en el canal. Mucha gente me lo ha preguntado y aquí tenéis esta actualización de los rayos X. Y ahora vamos a hablar... Ay, Dios mío, es que esta actualización ha venido con muchas cosas, chicos y chicas. Ya, por fin, os puedo enseñar los llaveros in-game. Como sabéis, hace muchos meses os dije que esto estaba dentro del juego y ahora lo vamos a poder ver. Los tenéis ahora mismo en pantalla. Empezamos con este casco que me recuerda al Doom. De hecho, lo pone ahí arriba. También tenemos una calavera de cristal que, bueno, no está nada mal para la gente que le molen las calaveras. Esto en China, por cierto, no se va a poder poner porque está prohibido. Y también esta pelota de fútbol. Esta a mí me encanta. Vamos a verlas in-game, chicos y chicas. Aquí tenéis la Glock con el llavero. Mucha gente está diciendo que esto ya está preparado para lanzarse en el juego. Por lo tanto, como sabéis, se viene la caja 20 aniversario y es lo que podrían poner como objeto. Repito, podrían. Por lo tanto, no está 100% confirmado. Pero es que los rusos, a través del mini... Bueno, es que no sé cómo lo hacen los rusos. Se les va la olla. Pero básicamente lo han sacado de los archivos del juego. Esto es 100% archivos del juego. Eso sí que sí, os lo puedo confirmar. Vamos a ver los llaveros en otras armas. En este caso tenemos el llavero del casco dentro de la mag. Como veis, los llaveros reaccionan al movimiento. Y eso es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y por último, vamos a ver la calavera en la UMP. Como estáis viendo, chicos y chicas, a mí me parece muy visual. Me gusta. Veremos si lo añaden en la caja 20 aniversario. Sinceramente, a mí me encantaría que metieran antes el cuchillo del 1.6. Pero esto lo veo más posible. Dicho esto, chicos y chicas, más información. Esto no para solo aquí. Y es que los archivos del juego han descubierto que también han puesto ropa personalizable. Lo vais a ver ahora mismo. De esto no tengo imágenes in-game. Pero de nuevo, los rusos lo han hecho posible. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Respecto a esto, ¿qué creo que es? Sinceramente, creo que van a cambiar los modelos de algunos mapas. O puede ser algo para el Danger Zone. Porque como sabéis, viene el evento de Halloween. Y dicho esto, chicos y chicas, última filtración. Están tocando muchísimas cosas en el modo de Danger Zone. Como sabéis, ese modo Battle Royale. Y se rumorea que este año el evento de Halloween va a ser dentro de Danger Zone. No sé si con un nuevo mapa o con los mapas que hay actualmente. Pero yo, sinceramente, creo que lo de la ropa va a ser eso. No va a ser que van a meter elementos cosméticos dentro de la caja. Pero puede ser. Así que dicho esto, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo. Vamos a hacer un repaso. El escaneo de rayos X para los franceses. Veremos cómo acaba todo esto. También tenemos los llaveros que ya están listos para meterse ya oficialmente. Pero como sabéis, esto ya hace mucho tiempo que está. Puede ser que lo metan en la caja 20 aniversario. O puede ser que en un futuro. Y por último, esos cambios de ropa. Y también el evento de Halloween en Danger Zone. Ha sido un vídeo increíble. Un vídeo, como digo, con toda la información dentro del juego. Esto no es humo. Esto está dentro de los archivos de Counter Strike. Así que os agradecería que reventarais el botón de like si os gusta este tipo de vídeos informativos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana, sí que sí, con el análisis de nuevos mapas de caché. Un saludo y hasta la próxima.